El último soldado de Estados Unidos ha salido de Afganistán tras 20 años en el país. Un día antes del plazo fijado ha despegado desde Kabul el último avión militar estadounidense. Los líderes talibanes se han paseado por las pistas del aeropuerto y sus fuerzas controlan ya el aeródromo de la capital afgana. Lo han celebrado esta noche con tiros al aire sobre el cielo de Kabul. El secretario de Estados Unidos da por concluida la misión militar en Afganistán y anunciaba el inicio de una nueva etapa diplomática. Las tropas estadounidenses han salido del país un día antes de lo previsto. El último de los aviones, con el embajador interino, dejaba el país cerca de las 12 de la noche. Con un día de antelación con respecto a la fecha prevista en la noche del día 30, el Pentágono ha anunciado ya que la retirada de tropas se ha completado, que ha despegado ya el último avión militar estadounidense del aeropuerto de Kabul. Estados Unidos da por terminada su guerra más larga, 20 años. Y ahora varios frentes abiertos. El más inmediato, las evacuaciones. El Pentágono reconoce que no han podido sacar del país a todos los que han querido. Hasta ahora han evacuado a más de 120.000 personas, pero quedan todavía decenas de miles de civiles afganos en riesgo atrapados en el país. Y el escenario con el que ahora mismo trabaja la Casa Blanca es que los talibanes les permitan salir, que dejen salir a los refugiados. Más frentes, la crisis de derechos humanos, la crisis humanitaria en un Afganistán gobernado por los talibanes, el riesgo de que vuelva a convertirse en refugio para los terroristas y el debate sobre cómo lidiar con un gobierno talibán, reconocerlo o no. Aquí en Washington, Biden se enfrenta también a las críticas por la gestión de esta retirada. Esta es la imagen del mayor Chris Donoghue subiéndose al avión que le llevará fuera de Afganistán. Era el último de los soldados estadounidenses en pisar su alabuano, completando así la retirada de Estados Unidos. Las fuerzas talibanes controlan ya el aeropuerto de Kabul. Tras la retirada de Estados Unidos han tomado la entrada y los accesos a las pistas y hasta allí se han desplazado los principales líderes talibanes para posar ante las cabanas. Los talibanes han celebrado con muestras de júbilo la retirada estadounidense. Miles de personas se han echado a las calles para celebrar que Afganistán deja de estar tutelado por potencias extranjeras. También los milicianos han expresado su alegría disparando sus armas. Incluso se han podido ver fuegos artificiales. Y esto que ven es el panorama a esta hora del aeropuerto de Kabul. No hay rastro de aviones en sus pistas. Una imagen que contrasta con la actividad que registraba estos días pasados con constantes vuelos de salida con repatriados. Como completamente vacío está a esta hora.